El vicealmirante y capitán de puerto en esta ciudad, Eribana Arreola, informó que el puerto a la navegación se encuentra abierto, pero están vigilando puntualmente el trayecto del huracán Rick por si se tuviera que tomar la decisión de restringirlo. Durante el primer receso de la sesión del Comité Municipal de Protección Civil de Puerto Vallarta, CPS Noticias y Tribuna de la Bahía entrevistó al titular de la capitania de puerto, quien destacó que de necesitarse un cierre parcial a la navegación se autorizará. El fenómeno está en seguimiento constante. Por el momento no hay circunstancia alguna por la cual cerrar el puerto, pero conforme evolucione podría ser necesario tal vez un cierre parcial. Ya dependerá de cómo evoluciona el fenómeno. Recuerdo que normalmente se van tomando medidas conforme evoluciona un ciclón y haya riesgos en la bahía. Desde luego que ocasionalmente el puerto se ha cerrado parcialmente. Esto significa que se prohíbe la navegación fuera de la bahía cuando el fenómeno empieza a afectar el área costera más allá de Cabo Corrientes. Indicó que este domingo por la mañana salieron las embarcaciones turísticas a los recorridos que realizan, así como las actividades recreativas en playas operaron de manera normal. Explicó que si un prestador de servicio no respeta las indicaciones de las autoridades, una vez que está cerrado el puerto la navegación, hay sanciones de diferentes índoles, ya que corren el riesgo de ser afectados y, dado la naturaleza de un fenómeno meteorológico, son informados constantemente para tomar precauciones. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.